Muchas gracias, Carla. Vamos a pasar a México, donde un empresario fue asesinado en Matamoros después de denunciar que los comerciantes de Nuevo Laredo son extorsionados por grupos del narcotráfico. Una situación que incluso obligó al cierre en ese municipio de decenas de tiendas Oxxo. Y Zosorio, que nos tiene lo último, buenas tardes. Isa, ¿qué está pasando con esta situación? Así es, Octavio, una situación difícil porque asesinaron a un empresario mexicano por denunciar extorsiones del crimen organizado. Se trata de Julio César Almanza Armas, quien fue atacado a balazos en Matamoros, Tamaulipas. Su camioneta quedó así, completamente perforada por las balas del crimen. El empresario vivía en Brownsville, Texas, y cruzaba constantemente a Matamoros, México. El crimen ocurrió del lado mexicano, justo afuera de las oficinas de la Cámara de Comercio, organización de empresarios que él mismo dirigía. Esto ocurre justo un día después de que el empresario exigiera al gobierno federal combatir las extorsiones en Nuevo Laredo, específicamente el cobro de piso por parte del crimen organizado, que ya obligó al cierre de al menos 191 tiendas de víveres y además gasolineras en esa región del norte de México, que por décadas ha sido azotada por la presencia del crimen organizado. Y precisamente esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió a los hechos. Sí, está abierta la investigación. Desde que hicieron la denuncia de los OXXOs en Nuevo Laredo, se convocó a una reunión que se tuvo con este propósito en Reynosa o Victoria. No tengo el dato. ¿Tuvimos esa reunión? Lo más grave, Octavio, es que esto no es el primer caso de este tipo. Hace solo tres semanas, el pasado 9 de julio, se informó del caso de Minerva Pérez Castro. Ella era presidenta de la Cámara Nacional de las Industrias Pesquera y Acuícola, quien fue asesinada en Ensenada, Baja California, por el mismo tema, haber denunciado cobro de derecho de piso. Por ahora ya se investiga el asesinato de Julio César Almanza por parte de la Fiscalía de Tamaulipas, mientras el miedo impera entre los operadores de las tiendas, quienes se rehúsan a abrir ante las amenazas del crimen organizado. Octavio. Gracias. Y es una situación lamentable. Por supuesto, al pendiente de esa investigación que el presidente aseguró que ya está en curso.